Un estreno más de Los Hermanos del Sabor Así se toca una cumbia Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuando te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué voy a hacer si ya no estás cerca de mí? Mi corazón siempre te va a recordar Me enamoré de un imposible Como jamás fue para mí Así se toca una cumbia Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tienes la culpa Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo a ti Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo a ti Un estreno más de Los Hermanos del Sabor Así se toca una cumbia Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuando te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué voy a hacer si ya no estás cerca de mí? Mi corazón siempre te va a recordar Me enamoré de un imposible Como jamás fue para mí Solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tienes la culpa Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo a ti Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo a ti Así se toca una cumbia